Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 3 Versos del 1 al 12 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el anuncio del profeta Isaías, diciendo, Vos del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea, de la comarca del Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando. Tenemos por padre a Abraham, pues os digo, que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo el árbol que no debo en fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las zangalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero, y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús